¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Rafa, sean todos bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este su canal de carpintería en esta ocasión y como dice el título vamos a estar diseñando un nuevo proyecto vamos a estar diseñando esta silla vamos a checar los trazos, las medidas y les voy a estar explicando paso a paso cómo es que se empiezan este tipo de proyectos así que si te interesa, quédate a ver todo el video Bien amigos, para empezar a diseñar nuestra silla lo que yo primero hago es basarme en alguna imagen que haya visto en internet por ejemplo la silla que voy a estar diseñando me basé en esta imagen y en base a ese diseño que vi en internet pues voy a empezar a plasmar los trazos en una plantilla así que ahorita en una plantilla vamos a empezar a trazar vamos a empezar a ver los ángulos para ir sacando exactamente el despiece de nuestra silla para esta plantilla yo estoy utilizando un panel de MDF de 3 milímetros con un metro de largo por 80 centímetros de ancho también ustedes pueden utilizar algún tipo de cartulina para así tener la superficie para hacer las anotaciones y los trazos también algunas herramientas que vamos a utilizar son el flexómetro, un lápiz también vamos a utilizar una escuadra y un listón de madera para así trazar líneas perfectamente derechas y bien, ya para empezar a trazar nuestra silla tienen que tener en cuenta que hay algunas medidas estándar que tiene una silla por ejemplo la altura del piso al asiento ronda entre los 40 y los 45 centímetros de altura también la altura del piso al borde superior del respaldo varía entre 70 a 90 centímetros de alto en este caso yo voy a dejar una altura de 45 centímetros al borde del asiento y de 90 centímetros al borde del respaldo entonces lo primero que voy a hacer en esta plantilla va a ser delimitar esas medidas vamos a hacer una línea por todo este ancho de 45 centímetros y una a 90 centímetros para así delimitar donde se va a encontrar nuestro asiento y donde se va a encontrar la parte superior del respaldo listo, ya marcamos una línea de 45 y la otra de 90 centímetros también otra medida que hay que considerar es la profundidad de la silla esta medida igual ronda entre los 40 a los 45 centímetros de profundidad y pues yo la voy a dejar a 45 centímetros una nota importante es que esta vista es la vista lateral de la silla así que esta medida sería la profundidad de nuestra silla como les dije yo la voy a dejar a 45 centímetros así que también vamos a delimitar esa área de 45 centímetros en nuestra plantilla bien todos amigos ya delimitamos las tres medidas que les comenté haciendo un resumen tenemos los 45 centímetros de la altura total hasta el asiento tenemos los 90 centímetros hasta el borde del respaldo y tenemos los 45 centímetros que es la medida de profundidad de nuestro asiento como pueden darse cuenta pues esta muy proporcionada o tiene mucha proporción esta silla tenemos aquí 45, 45 y 45 yo creo que esas son las medidas perfectas de una silla y como pueden ver aquí ya tenemos la forma de una silla super básica entonces pues ya a partir de estos trazos básicos pues ya podemos empezar a meterle más diseño y empezar a trazar la silla que les había mostrado al principio del video porque si les confieso que una de las primeras sillas que yo fabriqué de hecho hay un video al respecto pues yo empecé a trazar las patas empecé a trazar todo sin tener antes una visualización de las medidas estándar de una silla entonces les recomiendo que este sea su primer paso para que se den una idea de el espacio y de la proporción de la silla ya como les digo vamos a empezar a replicar el diseño que les mostré y pues vamos a empezar a sacar las piezas de las patas el respaldo y todo eso que va en un cierto ángulo así que seguimos con eso bien amigos ahorita lo que hice fuera de cámaras fue estar jugando un poquito con el diseño de esta silla estuve trazando con lápiz borrando líneas y creo que ya tengo el diseño final que va a tener esta silla entonces ahorita vamos a remarcar todas estas líneas con plumón y les voy explicando que ángulos tome que medidas para que se den una idea de como va a quedar esta silla bien para empezar a trazar esta silla yo tome como referencia primero la medida total que tiene de altura nuestra silla que son los 45 centímetros también voy a tomar en cuenta la profundidad del asiento que también son 45 centímetros de profundidad y en base a esas medidas empecé a trazar lo que va a ser nuestro asiento nuestro asiento va a estar hecho de un tablón de 4 centímetros de espesor pero una nota importante es que a este tablero le voy a estar haciendo un rebaje para hacerlo curvo para que así sea más cómodo para sentarse así que pues lo primero que marqué fue lo que va a ocupar el asiento y tomando en cuenta ese rebaje que le vamos a hacer al asiento entonces sabiendo que a este tablero le vamos a estar quitando más o menos 2 centímetros pues este asiento lo subí 2 centímetros para que a la hora de hacer el rebaje pues nos quede a esos 45 centímetros de altura final que queremos así que de la línea que está aquí de 45 centímetros pues me subí 2 centímetros y de ahí marqué los 4 centímetros que va a ocupar el asiento y esos son los primeros trazos que vamos a marcar ahorita con plumón listo ya tenemos lo que será el asiento ya a partir del asiento vamos a empezar a desplegar lo que van a ser las dos patas y lo que va a ser el respaldo ahorita únicamente nos vamos a enfocar tanto en el respaldo como en la pata trasera ya que esas dos piezas van a ser una sola y van a tener las mismas medidas y los mismos ángulos lo que yo hice para empezar a trazar tanto el respaldo como la pata trasera fue un poquito de prueba y error estuve ahí trazando diferentes ángulos diferentes direcciones y diferentes medidas y concluí que la mejor forma o al menos para mí la mejor forma de como quiero que quede esta silla fue estar utilizando 9 grados para la línea que va en la parte delantera y 7 grados para la línea que va en la parte exterior de la silla aquí ustedes me pueden preguntar por qué utilicé 9 y 7 grados por qué utilicé ángulos diferentes y la respuesta es es que quiero que estas piezas tanto el respaldo como la pata trasera pues vayan de más ancho a más angosto yo creo que ese detalle pues hace que la silla se vea mejor hace que la pieza no se vea cuadrada y que vaya como les digo de más ancho a más angosto así que vamos a trazar estas líneas de 9 y de 7 grados tanto aquí en el respaldo como en la pata trasera vamos a irnos hasta la línea de 90 que habíamos considerado de la altura total del respaldo y nos vamos a ir hasta abajo a la línea del piso también amigos un pequeño detalle que más adelante les voy a explicar por qué lo hice fue que en la parte de arriba en la parte donde va a estar los trazos del respaldo pues a partir del asiento de estas dos líneas me subí más o menos un centímetro y marqué una línea recta ya después de esos puntos vamos a trazar tanto la línea de 9 grados como la de 7 eso únicamente lo hice en la parte de arriba en la parte de la pata directamente de estas marcas del asiento nos vamos a bajar los 9 y los 7 grados entonces ahorita en un momento les explico por qué hice eso listo amigos ya marcamos nuestro respaldo y nuestra pata trasera y les explico por qué dejé este pequeño recuadro con un ángulo recto aquí estuve checando que para que sea más fácil la construcción de esta silla y para que tengamos una sola plantilla para la pata trasera y nuestro respaldo es que estas dos piezas tenían que ser iguales para que con una sola plantilla podamos marcar esta y podamos marcar esta en el material que vamos a utilizar así que pues tanto esta pieza de este punto hasta acá donde termina esta línea es igual a la a toda esta pata trasera y ya esta parte de aquí sería únicamente recta que precisamente es donde va a estar nuestro asiento así que lo único que vamos a estar haciendo es hacer una sola plantilla que nos va a funcionar para trazar tanto la pata trasera como el respaldo de nuestro material vamos a poder marcar girarla y marcar y únicamente considerar este pequeño trazo recto para unir esos dos trazos ya cuando estemos construyendo esta silla pues se van a dar cuenta para que hice este este pequeño trazo y pues ya me van a estar entendiendo un poquito mejor ya una vez teniendo eso vamos a empezar a trazar lo que va a ser nuestro larguero horizontal que va a ser el que conecte tanto esta pieza como nuestra pata delantera y aquí yo lo que consideré fue que esta pieza mida 5 centímetros de ancho y pues esta pieza va a ir en esta parte así que vamos a trazar estos 5 centímetros de donde empieza nuestra pieza que está por acá hasta donde está nuestra pata también ya vamos a empezar a trazar la pata delantera y pues ya quedaría la plantilla de la silla bueno antes de trazar este larguero de 5 centímetros de ancho les explico y trazamos primero la pata delantera aquí para sacar la pata delantera también fue un poco de prueba y error y lo único que quería mantener es que la pata delantera se viera un poquito más recta que la pata de atrás entonces ahí yo consideré 3 grados para la línea que va en la parte exterior de la silla y 6 grados para la parte interior de la silla también algo que no les había mencionado es que tanto en la pata delantera como en la pata trasera y el respaldo es que el punto inicial o el ancho inicial de estas piezas son 6 centímetros a partir de esos 6 centímetros tanto aquí como acá pues ya desplegamos las líneas en ángulo entonces a partir de esos 6 centímetros desplegamos una línea recta de 3 grados y de 6 grados hacia la línea del piso y pues ahí marcamos la pata delantera igualmente eso hice en la parte de atrás a los 6 centímetros desplegué la línea del respaldo y a los 6 centímetros desplegué la pata trasera es una nota que se me había escapado para que la tomen en cuenta así que de esos 6 centímetros a partir de la línea del asiento pues vamos a marcar estas líneas ya para trazar lo que es nuestra pata delantera listo ya marcamos nuestra pata delantera ahora si teniendo eso vamos a marcar el larguero que va a conectar estas dos piezas y vamos a marcar desde este punto hasta este punto los 5 centímetros del larguero horizontal listo amigos ya tenemos la silla totalmente trazada ya tenemos lo que va a ser la pata delantera la pata trasera nuestro respaldo nuestro asiento y nuestro larguero horizontal básicamente ya tenemos las piezas de esta silla al menos la parte lateral de la silla ya la tenemos y pues lo que tenemos que hacer pues es hacer dos piezas como estas y esas dos piezas se van a unir mediante otros largueros horizontales esto ya lo haremos cuando estemos fabricando como tal esta silla también una nota importante es que en este paso podemos empezar a trazar lo que va a ser la espiga que va a ir en esta parte ya que esta silla se va a ensamblar con ese sistema que es el sistema de caja y espiga así que ahorita lo que vamos a hacer va a ser marcar las espigas estas espigas van a tener 2.5 centímetros de largo o una pulgada y aquí ya tengo un listón cortado a esa medida para poder trazarlo más rápido así que trazamos las espigas y pues ya terminamos con este video listo amigos ya tenemos tanto la espiga de la parte de enfrente como en la parte de atrás aquí como les dije tiene una pulgada de largo yo la consideré de 3 centímetros de ancho también como pueden ver esta espiga tiene un cierto ángulo ya que la perforación o el escoplo que va a estar aquí en la pata pues va a ser recto con respecto a la línea que tiene aquí la pata entonces lo que tiene que entrar en ángulo pues va a ser nuestra espiga tiene una ligera inclinación hacia arriba tanto en la parte de aquí adelante como en la parte de atrás y pues ya teniendo esta plantilla podemos tener una visualización previa de lo que va a ser nuestra silla tenemos ya el despiece y pues ya a partir de esta plantilla podemos sacar las plantillas tanto de la pata delantera como de la parte del respaldo y la parte de nuestra pata trasera ese va a ser el siguiente video así que estén pendientes del siguiente video que va a ser ese el como sacar las plantillas de cada pieza para que estén pues ahí pendientes del canal y de los videos que estemos subiendo y bien amigos yo creo que con eso terminamos este video espero que les haya gustado mucho que les haya entretenido y lo más importante y como siempre les digo que hayan aprendido algo nuevo ya que eso para mi es lo más importante espero me hayan entendido bien que me hayan comprendido y hayan entendido bien como es que yo diseñé esta silla y este modelo en específico ya saben que hay muchísimos otros diseños de sillas y pues es algo que a mi me gusta mucho hacer me gusta mucho empezar a diseñar desde desde el papel hasta lo que es la realidad me gusta mucho como es todo el proceso creativo de una silla desde los trazos en papel en algún material hasta que se hace una realidad y un producto final este es el primer paso de como se fabrica y se diseña una silla y pues espero les haya gustado mucho ya saben que cualquier cosa los comentarios están libres si quieren comentarme algo decirme algo preguntarme o alguna sugerencia pues todos los comentarios son bienvenidos también los invito a todos ustedes a que si les gustó este video que me regalen un like que se suscriban si no lo han hecho y que activen las notificaciones para que youtube les avise cada que subo un nuevo video también por acá abajito les dejo los links de mis redes sociales para que vayan a seguirme y sin más que decir amigos nos vemos la siguiente semana con un video o con un proyecto nuevo adiós chau ¡Gracias!